Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante. A falta de que sea oficial, Lionel Messi será nuevo futbolista del Inter Miami. Está muy cerca, fuentes cercanas a ESPN, lo han contado. Lionel Messi habría dicho no al Barça, no al fútbol de Arabia, y sí al Inter Miami, para estar jugando en la MLS. Y a todo esto, pues por supuesto que la afición ya está respondiendo, y de inmediato quieren ver a Lionel Messi, que estaría posiblemente debutando con el Inter Miami en Leagues Cup, ni más ni menos que frente a la máquina de Cruz Azul. ¿Usted quiere boletos? Pues ya no hay. Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Mario Carrillo, un servidor Alberto Franco con ustedes. Se ha movido y en serio la voz que apunta que Lionel Messi podría estar jugando en el fútbol de los Estados Unidos con el equipo de el Inter Miami, todavía no es oficial, pero distintos reportes y distintas fuentes cercanas a ESPN nos han contado eso, que Lionel Messi podría tener de compañero en el Inter Miami a Rodolfo Pizarro. Es una realidad, podría suceder, hay que esperar si esto se confirma. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno para Messi, caro. La verdad que sí, le va a aprender mucho. La pelota siempre al 20, ya no va a ser así, Pietra, ya va a ser siempre a Messi, no a Pizarro, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo andas? Y tendrá el 10, me imagino, mi querido chivo hermano, y Rafa tendrá que cederlo, ¿no? Y Mario, dicen por ahí que es casi un hecho, ¿no? Que es casi un hecho, él desde hace un buen rato ya tiene un piso en Miami, entonces pues ya tiene donde llegar por lo menos. Y si no lo encuentran rápido, ese no es problema. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Un gusto. Llaman la atención que le estaban asegurando a sus tataranietos ser millonarios, si es que iba al fútbol de Arabia, y decide ir a los Estados Unidos, ¿qué opinas? Sí, yo había escuchado, Rafa Pietra, yo había escuchado, y por supuesto a tu compañero, yo había escuchado que iba a haber una triangulación en donde iba, lo iba a comprar al Inter de Miami, y se lo iba a ceder al Barcelona. Me gusta más por ahí, y que después, con mucho gusto, el siguiente año, o no sé cuándo, vaya a Miami, no ahora. A mí me gusta más eso. Sería formidable. Sería formidable, difícilmente fuera a jugar esta semana, o este día, o este mes, pero en un año lo veo más tangible, más real, y que termine un año que quiere regresar a Barcelona, añora a Barcelona. Yo lo veo más por ahí que que venga al Inter también. Bueno, pues ya estaremos platicando de lo que sucede en sentido. Claro que es meternos ahí una problemática, a menos de que tenga uno que esté muy empapado, pero yo también lo veo como dice Mario, para mí sería lo más lógico. Ahora, el tema del conflicto con Barcelona financiero, ¿se podría resolver vía un préstamo? No sé. O sea, porque hay inconvenientes para que regrese a Barcelona. Sí, es un tema, sí de la, o sea, más que entiendo yo, de la masa salarial. Porque aunque venga prestado, pues al final, pues hay que pagarle un dineral, y entonces no sé ahí qué truco financiero tengan que emplear como para no caer en los pecados que han estado cometiendo. Y decía también Piqué hace unas horas, yo salí del Barcelona por tratar de ayudar a reducir esa masa salarial, y resulta que siguen en la misma bronca. Entonces, insisto, hay que esperar para ver si, si se da, porque claro, la afición del Barça contento, el Barça contento, la MLS, y los dueños del Inter muy contentos de que se dé esa triangulación, no lo sé. Ya nos han platicado.